Música Diseño de una porqueriza de cama profunda Esta tecnología de las chancheras de cama profunda es una tecnología que nos permite algunas cosas, ¿no es cierto? que nosotros le podemos ver como ventajas Área apropiada para poder construir la infraestructura de 5.8 metros por 2.8 metros cuadrados Estas chancheritas nosotros las hemos diseñado con la finalidad de que haya doble espacio un espacio para la cerda madre y otro espacio para los pequeños cuando ya nacen o cuando tengamos reproducción pues entonces ya se puede ir separando para que los pequeños estén en una área determinada y ellos puedan desarrollarse muy bien y no compitan también por el alimento con la madre La chanchera puede ser instalada al lado de la casa sin ningún problema porque no hay contaminación ambiental no hay malos olores que afecten a la familia ni tampoco a los vecinos Se usan materiales de la zona como madera Bien se puede obviar, por ejemplo, hacer estas paredes de cemento se puede, por ejemplo, en vez de cemento poner tabla o poner caña guadúa materiales del medio, de la zona entonces con eso se baja un poco el costo de la instalación de la chanchera Se construyen los comederos y bebederos La chanchera está compuesta de un comedero y un bebedero también que se lo puede observar acá El comedero es donde se le pone el alimento el balanceado o el maíz se puede aplicar algunos productos de la misma zona el guineo, la yuca se puede aprovechar las hojas verdes el camote la hoja de yuca, la hoja de camote también entonces todo eso nos puede servir para alimentar a la chanchita y el bebedero pues es para que la chanchita tome el agüita y no tenga que estar sufriendo de necesidad del agua entonces el chanchito viene, tome el agua aquí y lo poco que gotea acá abajo se va por esta manguera entonces ya no se moja la cama profunda Procedemos a implementar la cama profunda Las chancheras de cama profunda lo que necesitan es, por ejemplo, una altura de la cama profunda que tenga unos entre 20 hasta 40 centímetros de profundidad con eso es suficiente dependiendo de donde estén los chanchitos si es que hay áreas donde está húmedo a veces por el orín de ellos o por el agua entonces hay que cambiar esa parte que está húmeda y poner material seco La cama profunda está hecha de esta es la panga del maíz y está suave se puede hacer también con todos los materiales que se encuentren en la zona por ejemplo la pulpa de café la pulpa de maní el tamo de arroz si es que lo hubiera se puede aprovechar también el rastrojo de la chacra del fréjol se puede utilizar también el acerrín de la madera los restos de la casa que salen por ejemplo las cortezas de frutos secos esta cama profunda una vez que ya empieza mire esto como está por ejemplo descomponiéndose tan bonito esto una vez que ya se salen los chanchos se los puede se lo puede utilizar entonces como abono orgánico si hay una ventaja más que aquí por ejemplo no se necesita estar viniendo a lavar no se necesita que una persona venga a estar perdiendo el tiempo aquí la una ventaja por ejemplo de la cama profunda es que aquí no tenemos malos olores no hay presencia de moscas se disminuye bastante la presencia de moscas entonces eso ya nos da un buen indicador de que no tenemos contaminación ambiental el otro tipo de contaminación ambiental que se disminuye la contaminación del agua cuando tenemos una chanchera convencional lo que hacemos es lavar con agua y entonces el estiércol al entrar en contacto con el agua entonces empieza a producirse el amoníaco y eso produce mal olor pero una vez que se produce ese mal olor se contamina el aire, el medio ambiente y también se va contaminando el agua porque el agua una vez que sale de la chanchera luego más abajo si no hay una posa séptica tiene que irse a la, lixiviando, no es cierto hacia las vertientes el proceso de residuos se realiza cada seis meses la biomasa sirve para abono puede llegar a obtener de 18 a 20 sacos de abono aquí como ya no se utiliza el agua entonces no hay desperdicio de agua tampoco hay contaminación del agua y la otra ventaja de esto es que los chanchitos permanecen tranquilos no están estresados están felices y esa es una característica del buen manejo entonces de los cerdos gracias 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 gracias